Hola mi gente linda, otra vez aquí estamos, quiero hacerles una convocatoria a todas aquellas personas seguidoras de este canal de filósofos 777, para los que no lo saben yo tengo un canal cristiano donde enseño principios y valores, pero quiero compartir lo siguiente, tengo y siento el deseo de iniciar 40 días de oración por la libertad de Venezuela y quisiera invitarles a todos, absolutamente a todos, los que aman la fe cristiana, no importa si eres católico, evangélico, adventista, pentecostal unido, si amas a Jesucristo, si amas a Dios, si crees en él y sientes que la oración eficaz puede mucho, como lo dice la escritura, me gustaría invitarte a tener 40 días de devocional empezando el día de mañana 6 de agosto 2019 por 40 días de oración e intercesión por Venezuela, vamos a tener una corta palabra de Dios para cada día y una pequeña reflexión y al final una oración donde llamamos a todas las familias, a todas las personas a orar, que es orar, hablar con Dios, entonces vamos a orar, no vamos a rezar, vamos a orar pidiéndole a Dios Todopoderoso, a Jesucristo, a su Hijo, al Espíritu Santo, que nos ayude en la liberación de Venezuela, siento que realmente estamos muy cerca de ver un milagro en el país, las cosas se van alineando y yo creo que si nos unimos en oración vamos a conseguir más, un pueblo unido jamás será vencido si lo miramos a manera terrenal, pero yo creo que si lo hacemos también a manera espiritual, yo sé que vamos a conseguirlo porque la Biblia dice si dos o tres se pusieran de acuerdo a algo y pidieran, creyendo que será hecho lo recibiremos y yo creo en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Señor, que todos como hermanos católicos, evangélicos, en este encuentro ecuménico, a través de la página web, nos vamos a reunir para interceder por una Venezuela que necesita un cambio, puede durar menos de 40 días, pero yo siento que las cosas están alineándose y creo que necesitamos levantar la fe y la esperanza y que vuelva a reavivarse el amor entre todos los venezolanos como lo dice la carta de Pablo a los Corintios, así que les invito a todos hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños que están escuchando este canal y que siguen este canal a tomar un tiempo, todos los días quiero que visites el canal Dios Reino y Familia porque a partir de mañana 6 de agosto vamos a comenzar el devocional, yo voy a configurarlo Dios mediante para las horas de la mañana, pero usted lo va a poder visualizar durante todo el día, hagamos eso, toma un tiempo, dedícate 5 o 10 minutos para escuchar esta palabra y para meditar en ella y al final para que te unas en oración conmigo, con este tu hermano y amigo filósofo 777 para derribar las murallas espirituales, para derribar todo efecto de brujería, de santería que ha tenido y ha mantenido, había mantenido ciego al pueblo venezolano, vamos a orar para que Dios meta su mano e inquiete el corazón de los que tienen en su poder, liberar a una nación para que traiga la libertad a Venezuela, ¿estamos de acuerdo? Bueno entonces te invito, aquí te voy a dejar en la descripción, en esta descripción te voy a dejar la dirección del canal Dios, Reino y Familia, quiero pedirte que vayas de una vez, aproveche el tiempo porque mañana se te puede olvidar, aproveche el tiempo y ve al canal, dale el enlace y vas al canal de Dios, Reino y Familia y allí te vas a suscribir y le vas a dar clic a la campanita, no es, escuche, este no es un canal religioso, no predicamos mandamientos humanos, no predicamos religión alguna, nuestro mensaje es un mensaje 100% cristo céntrico, concentrado y dedicado a la libertad de Venezuela, a la aplicación de principios para el rescate de la familia, como célula fundamental de la sociedad y para inculcar valores, así que les pido en el nombre de Jesús que me apoyen en esta propuesta, tengo más de 300 mil seguidores, quisiera que todos, en el amor del Señor Jesucristo, de toda la fe, tengo amigos pastores, sacerdotes, obispos ecuménicos de diferentes concilios, unitarios, trinitarios, que nos acompañen, que nos acompañen para orar, Venezuela necesita que todo el pueblo que tiene a Jesucristo como Rey y Señor pueda aclamar al Dios vivo para que venga la respuesta y la liberación de Venezuela, que por los aires que soplan, estoy casi seguro y convencido de que estamos cerca de la libertad de Venezuela, así que oremos para poder alejar todo espíritu que quiera traer el letardo espiritual y entorpecer la liberación de Venezuela, porque esto más que una lucha política y física, también tiene que ver con algo espiritual y Venezuela necesita retomar el camino. Hermanos, si tú no eres venezolano, pero si eres colombiano, ecuatoriano, boliviano, de cualquier país del mundo, estás en Estados Unidos, eres venezolano, pero estás fuera del país, o no eres venezolano, pero tienes amigos venezolanos y quieres ayudarnos con un granito de arena, suscríbete a este canal y ayúdanos, ayúdanos en este canal Dios Reino y Familia a clamar, a orar, a interceder, a recuperar las familias de Venezuela y del mundo, porque todas las familias están viviendo todos los días de carencia, están viviendo problemas, hay divorcios que están presentándose y de verdad necesitamos rescatar la familia, ya basta de destruirnos a nosotros mismos. Entonces dejemos que la palabra de Dios nos ayude sin religión, sin miramiento religioso, sin doctrinas, sin contradicciones, vamos a buscarnos como una familia en paz, que nos amamos a pesar de las circunstancias. Bien, entonces les invito a partir de ahora, esta es la invitación que les hago cordialmente a todos venezolanos, extranjeros, amigos, a que nos unamos, a todos aquellos que creemos en Jesús de Nazaret, en aquel que murió en la cruz de salvario, por liberarnos, aquel que descendió, que nació de la Virgen María, que descendió de los cielos, aquel que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, aquel que venía a buscar una iglesia, aquel, aquellos que creemos en esto, unámonos en una sola fe, clamando por Venezuela. 40 días de oración por Venezuela, comienza la campaña y por favor, públicala, públicala para que todos tus hermanos en la fe, amigos en Cristo, puedan ayudarnos en esta petición y podamos hacer algo diferente por Venezuela. Dale, un abrazo como siempre, les habló su hermano y amigo filósofo777, se les quiere muchísimo, les amo muchísimo en el amor del Señor Jesucristo, que la sangre de Cristo los redima absolutamente a todos y haga con nosotros milagros y traiga libertad para Venezuela. Un abrazo, mil bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.